¡Qué linda, mi maradera, artística, central, gran polar, en Buenos Aires, Argentina! ¡Que viva la gestión 2023! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, qué belleza! ¡Ay, ay, ay, qué linda es! Mi morena da sin igual, se llama Gran Joder. ¡Ay, ay, ay, qué belleza! ¡Ay, ay, ay, qué linda es! Mi morena da sin igual, se llama Gran Joder. Disfrutamos de la vida, desluchando alegría, nos gusta cantar y bailar, nadie nos parará. Disfrutamos de la vida, desluchando alegría, nos gusta cantar y bailar, nadie nos parará. Sin miedo al éxito, entramos triunfantes, con gran poder, ni morenada. Sin miedo al éxito, entramos triunfantes, con gran poder, ni morenada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, Martín! ¡Fuerza Azul! ¡Jesús! ¡Gimela! ¡No más alegría! ¡Dinver! ¡Zumba! ¡Marcelón! ¡Y Silvia! ¡Ahora sí! ¡Vamos cantando, vamos bailando! ¡En Buenos Aires, Argentina! ¡Sí, señor! ¡Morrenada! ¡Morrenada! ¡Morren! ¡No me conozco! ¡Esto! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es! Mi morena da sin igual, se llama Gran Poder Ay, 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 qué belleza, ay, 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 qué linda es Mi morena da sin igual, se llama Gran Poder Disfrutamos de la vida, deslochando alegría Nos gusta cantar y bailar, la ni los parará Disfrutamos de la vida, deslochando alegría Nos gusta cantar y bailar, la ni los parará Sin miedo al éxito, entramos triunfantes Con Gran Poder, mi morena da Sin miedo al éxito, entramos triunfantes Con Gran Poder, mi morena da ¡Se acaba, se acaba! ¡Que viva la gestión del D-23! ¡Y estoy! ¡Draide, política! ¡Sí, señor! Con la Artística Central Gran Poder En Buenos Aires, Argentina ¡Sí, señor!